Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio dedicado a la literatura peruana. Después de sellada la independencia del Perú en 1821, apareció la primera escuela literaria de nuestra literatura, el costumbrismo. Aquí en el Perú, el costumbrismo se desarrolló entre 1830 y 1850 aproximadamente. El costumbrismo criticó las limenísimas costumbres de nuestra incipiente vida republicana y lo hizo con un estilo sarcástico, socarrón, burlón. El costumbrismo peruano tuvo dos vertientes. Una primera vertiente criollista, liberal y democrática, personificada por Manuel Asencio Segura. Y una segunda vertiente anticriollista, aristocrática y conservadora que añoraba el reciente pasado colonial español. Felipe Pardo y Aliaga personifica esta segunda vertiente, la vertiente anticriollista. Pardo fue un espíritu aristocrático. Perteneciente a la aristocracia limeña, Pardo recibió una esmerada educación clásica en España. Al regresar al Perú, escribió artículos periodísticos, poesía satírica y teatro. Estrenada en 1829, Frutos de la educación no solo es su primera obra teatral, es también la obra que inaugura el costumbrismo literario aquí en el Perú. Se trata de una comedia en verso en tres actos ambientada en un hogar de clase media limeña urbana. En esta comedia teatral, Pardo desarrolla tres temas. Primero, defiende las tradiciones de la aristocracia limeña. Segundo, menosprecia las vulgares costumbres criollas. Y tercero, critica la mala crianza o la mala educación que reciben los hijos. En los tiempos en los que aquí en Lima se acostumbraban los matrimonios por conveniencia, don Feliciano y doña Juana, su esposa, se debaten sobre quién será el mejor marido para su hija Pepita. Por un lado está Bernardito, un joven huérfano criado por don Feliciano en su propia casa, un gandul a punto ya de cumplir la mayoría de edad, pero cuyo patrimonio ha sido malgastado por su tutor. Por otro lado está Don Eduardo, un aristócrata inglés, un católico conservador, cuya refinada educación europea no tolera que una dama de buena familia baile música popular. Además de estos personajes está Don Manuel, el hermano de Doña Juana. Don Manuel simpatiza con el matrimonio entre Pepita y Don Eduardo. De él son estas palabras. Y esta, a mi modo de ver, es la principal ventaja que trae tal unión. Tener a tu hija separada eternamente de todos los objetos que contagian su moral y sus costumbres. Corregirla, libertarla de lunares adquiridos en la dirección errada que has dado a su educación. ¿Con quién casarán sus padres a Pepita? ¿La casarán con Bernardito? ¿La casarán con Don Eduardo? ¿O perderán soga y cabra? No deje de leer Frutos de la Educación. Felipe, Pardo y Aliaga. Hay que leer a los clásicos. Me despido. Les deseo buenas lecturas.